... Agentes de la Guardia Civil y la Policía, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo itinerante al que se le imputan 46 robos en viviendas, principalmente en construcción, de Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha y País Vasco. Han sido detenidos 15 miembros de la organización que se dedicaban a sustraer las calderas, termostatos, vitrocerámicas, radiadores y electrodomésticos pendientes de instalar en los domicilios. Los arrestados realizaban un estudio previo de los lugares donde iban a cometer los exaltos y cuando desmantelaban las viviendas guardaban los efectos en garajes o inmuebles de seguridad en Madrid. La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo criminal había robado en el interior de una urbanización de viviendas en Santander. En este recinto, los autores sustrajeron las calderas de las viviendas de dos de los portales del edificio. Las primeras gestiones permitieron identificar a un sospechoso y un vehículo utilizado por los miembros de la organización. El trabajo coordinado de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional condujo a la identificación de los integrantes de esta red, de los que ya se tenía indicios de su participación de robos en Cantabria y que residían en la Comunidad de Madrid. Para conseguir su objetivo, utilizaban varios vehículos y recorrían distancias de hasta mil kilómetros a diario. Una vez en el lugar seleccionado, el grupo criminal se repartía las funciones a ejecutar. Unos vigilaban el entorno a fin de alertar de la posible presencia policial, mientras que el resto accedía al interior y desmantelaba las viviendas, normalmente de madrugada. A continuación, cargaban los efectos sustraídos en furgonetas y los trasladaban a diferentes garajes y viviendas de seguridad en Madrid. Finalmente, la gran mayoría de efectos sustraídos eran remitidos a Rumanía, donde eran distribuidos en el mercado ilícito, con lo que obtenían elevados beneficios. Durante el transcurso de la investigación, tres integrantes de una de las células delictivas fueron sorprendidos en Palencia robando 11 chalets de la capital castellano-leonesa. Asimismo, los agentes interceptaron una furgoneta de transporte internacional en el término municipal de Brihuega, Guadalajara, con equipamiento de cocina y otros efectos sustraídos en alguno de los robos investigados. Con la información obtenida, los investigadores lograron localizar y detener a 15 miembros más de la organización en Madrid y en las localidades de Fuenlabrada, Coslada y Leganés. Además, se realizaron 11 registros, 9 de ellos en domicilios y 2 en los locales utilizados por el entramado criminal, donde se recuperaron gran cantidad de electrodomésticos, multitud de herramientas de gran valor, ordenadores, teléfonos móviles y herramientas utilizadas para la comisión de los robos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!